En un acto protocolar en el Aula Magna este miércoles el vicerectorado académico de la Universidad de Los Andes realizará la entrega de las acreditaciones del programa Estímulo a la Docencia, doctor Mariano Piconzalas. A toda la comunidad universitaria una calurosa y efusiva invitación para que el día miércoles a las dos y media de la tarde en el Aula Magna nos acompañen para la entrega de las acreditaciones para más de 200 profesores universitarios para el programa Estímulo a la Docencia Universitaria, doctor Mariano Piconzalas. Un programa de excelencia único en el país que premia esa innovación, esa vocación y dedicación que tienen los profesores para hacer más amenas sus clases, más acertadas y además utilizando la telemática. Este miércoles además el vicerectorado académico de la Universidad de Los Andes entregará 12 carreras de pregrado, el premio calidad de pregrado Andrés Bello. Son 12 carreras y que han hecho su esfuerzo de participar y están siendo acreditadas en el sentido que han demostrado ser carreras que pueden estar a disposición de cualquier acreditación para renovación de la carrera o también para cualquier auditoría. Es una fiesta académica, como repito, en el Aula Magna miércoles 6 a las 2 y media los estaremos esperando. Narci Delgado, ULA Informa.